Hay un fuego que arde en mi interior Quema tan duro que lastima mi corazón Ahora todo es claro cual cristal Si me traicionas yo te voy a despedazar Solo quedan mil pedazos de mi No subestimes todo lo que haría por ti Siento un fuego que arde más y más Y aunque es intenso solo me ola oscuridad Las cicatrices de tu amor Me hacen recordar lo que un día pudimos lograr Las cicatrices de tu amor Me hacen recordar Tuviste mi amor Girando en torno a ti En la profundidad de tu ser Donde siento que me hundí No hay historias que pueda yo contar Y aunque de ti escuché una muy cruel realidad Mi venganza es tu desesperación Sintiendo mi alma llena de desilusión Las cicatrices de tu ser Me hacen recordar lo que un día pudimos lograr Las cicatrices de tu amor Me hacen recordar Tuviste mi amor En la profundidad de tu ser Donde siento que me hundí Tuviste mi amor Solo para ti Te di mi corazón y mi fe Y hoy yo siento que me hundí Llora y grita Llora y grita es lo que quiero escuchar Di que me amas y me puedes derrumbar Reza, implora, suplica mi perdón Y aunque me duela Pisar en mi corazón Me has gastado Llora en el cielo Tuviste mi amor Tuviste mi amor Y aunque adoran Tuviste mi amor Me has gastado Llora en el cielo Amor, amor, amor Tuviste mi amor Girando en torno a ti En la profundidad de tu ser Donde siento que me hundí Tuviste mi amor Solo para ti Te di mi corazón y mi fe Y hoy me siento Me siento, me siento, me siento Me siento infeliz